Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-académico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Luego de mucho tiempo, esta semana fue la más tranquila en cuanto a anime se refiere en Latinoamérica, a excepción de los anuncios en Netflix que ya tuvieron un video exclusivo hace un par de días y que si aún no lo vieron pueden darle un vistazo a la anotación que sale arribita ahora mismo, pero más allá de eso no hubo grandes novedades. De hecho, las noticias que tocaremos en este video tranquilamente la hubiera agregado al video ya subido con anterioridad, donde tenemos temas más variados y donde profundizamos un poquito más en esas noticias. Pero debido a que el interés por ese tipo de temas es menor de aquellos seguidores de este humilde canal, decidí dividir esos temas geeks de los animes haciendo dos videos para que a aquellos que no le interesen en ese tipo de cosas puedan tener su video de noticias de anime semanal. Así que veamos qué pasó esta semana, esta semana muy, pero muy silenciosa. Esta quizás sea la noticia más relevante para el público en Latinoamérica, ya que se confirmó que el anime de Fruit Basket tendrá un simul dub al español latino de su temporada final, esto gracias a Funimation, ya que la misma a través de sus redes sociales confirmó la llegada de este anime a su plataforma de streaming y lo cual será con un lanzamiento simultáneo con la emisión japonesa que contará con las opciones tanto de ver los nuevos episodios en japonés con subtítulos como verlos con su doblaje al español latino como también al inglés y al portugués del Brasil y el cual estará disponible en el mes de abril en nuestra querida plataforma moradita. A la fecha de publicación de este video aún no hay una fecha específica de su estreno, cuando este esté confirmado segurísimo estaremos mencionándolo aquí dentro de nuestro humilde canal. Por el momento, lo más importante es que aquí Funimation aplicó la gran Shingeki no Kyojin Final Season, o sea, que se lanzará el Simul Dub de la última temporada, quedando pendiente el doblaje de la temporada 2 que aún no se ha estrenado en esta plataforma, pero que seguro lo tendremos tarde o temprano a través de la misma plataforma. Otra noticia muy comentada de la semana es la alianza entre Toy Animation y Tubi, una plataforma de streaming gratuita propiedad de Fox Entertainment, y la cual consiste en ampliar sus títulos de anime con 7 series propiedad de la que en alguna vez fue la mayor empresa de animación japonesa del mundo, totalizando casi 500 episodios como también 6 especiales de televisión, siendo estos las franquicias de One Piece, Toriko, Saint Seiya, Santiago, Gigigi no Kitaro y Slam Dunk, entre otros como las versiones subtituladas de Dr. Slum y Saint Seiya Hades. Cabe recalcar que la plataforma de Tubi está disponible en los Estados Unidos, Canadá y México. En honor a la verdad debo reconocer que muy poco y nada sé de esta plataforma de Tubi a pesar de que sí lo he escuchado mencionarlo varias partes. Desconozco si estando disponible en México los animes clásicos contarán con su respectivo doblaje latino o tal cual como Dr. Slum y One Piece estarán disponibles solamente con subtítulos, lo cual creo yo que va a ser lo más probable. En la caja de comentarios obviamente si estoy equivocado o quieren aclararme algo podrán hacerlo, ya que repito nuevamente de Tubi el cuervo poco y nada está enterado. Pero lo que sí estamos ya totalmente enterados es que Toei Animation y Tubi tienen un acuerdo para transmitir. One Piece, Toriko, Saint Seiya, Santiago, Gigigi no Kitaro, Slam Dunk, Dr. Slum y Saint Seiya la Saga de Hades. Veremos si esta alianza da frutos para que más adelante se pueda ampliar o reforzar y que no se quede en el olvido. Otra noticia más que importante que surgió en esta semana es que oficialmente Amazon Studio está produciendo un live action del anime de Helsinki. Esto de acuerdo al sitio de Deadline y el cual tendría como guionista a Derek Kolstad, más conocido por sus trabajos en John Wick. Hasta el momento no se tiene fecha de estreno o información más profunda de este tema. Ciertamente y en honor a la verdad, teniendo como referencia a los más recientes live action de franquicias de anime, este tipo de noticias más allá de entusiasmarnos nos da algo de miedo. Generalmente las empresas como por ejemplo Netflix y otras prefieren dar cambios importantes al guion que básicamente cambian la esencia del producto original. Que si bien estamos de acuerdo que no tiene el porqué de ser 100% fiel a la misma obra, por lo menos hay cosas que hay que respetar. La neta si era Netflix si estaría un chingo asustado, pero al ser Amazon Prime también, pero le doy el beneficio de la duda. Solo nos quedará esperar a ver cómo adaptarán la historia de Alucard y todos los zombies vampiros más adelante. Pero si, habemos live action de Helsinki. Es oficial. Por favor Amazon no la cagues. Y por último para cerrar este video que ya les avisé que iba a ser mucho más corto que lo habitual, fuera totalmente de Latinoamérica, pero por qué no puede llegar a afectarnos también, tenemos que mencionar que el anime de Detective Conan, su primera temporada para Netflix, está totalmente remasterizada en HD. Recientemente TMS Entertainment, la compañía que está a cargo de dicho anime, lanzó a través de la plataforma de Netflix este primero de marzo pasado los primeros 42 episodios de la serie, con la gran sorpresa de que estos ya están totalmente remasterizados en alta definición. A la fecha de publicación de este video, este nuevo remasterizado es exclusivo del Netflix de Japón. Pero por lógica, eventualmente podemos decir que podrían estar disponibles en otros sitios de streaming, como también en el resto del mundo, obviamente con sus respectivos doblajes, y esto incluiría, como no, a Latinoamérica. Y ya que últimamente Team E.S. está moviendo mucho por aquí, colocando sus títulos tanto en plataformas de streaming como canales de televisión, esperemos que ese nuevo y bello remasterizado también nos llegue tarde o temprano. Así que no más nos quedará que esperar. ¡Suscríbete al canal! Me invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podemos estar en contacto y a la vez podrás ver contenido exclusivo para esas plataformas. Los enlaces directos a estos lo encontrarás en la descripción. Y como siempre, me despido invitándote a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de tu agrado. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.